Hola a todos, ya estamos aquí de nuevo, vamos a hacer un bizcocho de naranja con nuestra messie cuisine Este bizcocho de naranja está, bueno, para qué? Buenísimo, con pocos ingredientes naturales y la verdad que muy ricos Os voy a decir, vamos a pelar una naranja y vamos a sacarle la piel intentando que no salga nada de amarillito, eh? Solo la piel naranja y la guardamos en un cuenquito De esa naranja exprimimos y sacamos su zumo y lo ponemos en otro cuenco Vamos a necesitar también 3 huevos Vamos a necesitar 250 gramos de harina de repostería Vamos a necesitar 100 gramos de aceite, yo he puesto de oliva suave, quien quiera de girasol, de girasol Y si no poner oliva suave, yo gasto el de 0,4 para estas cosas, vale? Un yogur natural, si es de tarro de cristal, si no de yogur normal, vale? Yo es que los gasto del tarro de cristal Y luego os voy a pesar porque he puesto 140 gramos de azúcar No hace falta que lo pese porque me acuerdo 140 gramos de azúcar y 30 gramos de azúcar invertido Y un sobrecito de levadura Bueno, no os preocupéis porque abajo os pongo todas las cantidades y todo Así que en mostrar más sale una cajita con todos los ingredientes y todas las cosas Así que vamos a encender nuestra mes y cuisine y nos vamos a poner a trabajar Bueno, pues ya estamos Lo primero que vamos a hacer es poner el azúcar dentro de nuestro vaso Y lo vamos a hacer glass Así que cerramos Me ha hecho esta mañana mucha gracia Esperad, ahora Una chica que me ha escrito en Youtube Que me ha dicho que si cierro Que cada vez que cierra la jarra se cree que está cerrando una bomba o algo Me ha hecho muchísima gracia Bueno, pues ya veis que no se cierra la jarra perfectamente Vamos a ponerle 16 segundos A velocidad 10 Y que nos haga el azúcar glass Ahora vamos a ir preparando la naranja Lo que es la piel Porque vamos a ponerlo dentro del vaso Y lo vamos a mezclar con el azúcar Así aromatizamos el azúcar glass con la naranja Vale Y ahora lo vamos a poner 20 segundos a velocidad 10 Igual Para que no se queden trocitos de piel de naranja Que se haga 10 Pues ya tenemos 2 colpones vacíos Muy bien Ya está Abrimos Y vamos a bajar Todos los restos del azúcar Mira, ves Aquí queda una piel un poco más grande Esa piel Si os queda alguna piel un poco más grande La sacáis La ponemos aquí Solo ha quedado una Mentira Cochina Ha quedado otra A ver si hay más Vuelvo a ponerlo No, no hay más Son esas dos Vamos a bajar todos los restos Había puesto toda la piel O sea que Aroma naranja Vamos Tiene Pero de sobra Fijaros Que pasada Que rico Como queda El azúcar Muy bien Pues ahora lo que vamos a hacer Es poner las mariposas Que las tengo aquí Que las estaba buscando Vamos a poner las mariposas Que se queden bien sujetas Perfecto Y vamos a ir poniendo los huevos Vamos a ir poniendo Yo siempre pongo los huevos de uno en uno Por si alguno sale mal Que no se nos estropee todo ¿Vale? Entonces los voy poniendo de uno en uno Y aparte Por precaución Vale Ya tenemos los tres huevos Perfecto Vamos a cerrar Vale Y ahora vamos a poner A ver Vamos a poner cinco minutos A ver si Que me paso Bajo Vale Velocidad cuatro Bueno No me la va a dejar Porque le voy a poner Treinta y siete carados Y entonces lo que voy a hacer Es decir Que Sí Y subirla Y subirla No me deja tampoco Vale Pues nada Lo dejamos al tres Y luego batiremos al cuatro No hay problema Vamos a dejarlo así Está terminando Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Está súper espumoso Y ahora vamos a ponerle el azúcar invertido Vamos a cerrarlo Y vamos a ponerle otra vez cinco minutos A ver si Me pasa uno Lo mío del dedo no es Ya le cogeré el truco Y velocidad cuatro Ahí Decimos que sí Y a velocidad cuatro Que no lo esponje Ya ha terminado Y ahora Por el bocal Vamos a poner Un tiempo Por poner cinco minutos Vamos a poner Velocidad tres Y decimos que adelante Y vamos a poner El zumo de naranja Por el bocal Mientras se mezcla Y que se vaya mezclando Vamos a ir sacando El yogur al cuenco Un cuenquecito Para luego Incorporarlo Ya tenemos el yogur aquí Vamos a coger una cuchara Y vamos a ir poniéndole El yogur Y que se vaya mezclando Rebañamos Y ahora Y ahora vamos a ir poniendo El aceite Así en hilito Para que lo vaya Cogiendo poco a poco Lo vamos poniendo en hilito Y lo vaya cogiendo bien Y se va mezclando Perfecto Lo vamos a dejar A velocidad tres Y lo que vamos a hacer Ahora Os lo voy a poner Para que lo veáis Es tamizar La harina Con el sobre de levadura Y una pizca Y una pizca de sal Una pizquita No hace falta Una pizca Solo para potenciar el sabor Y lo vamos a tamizar Se tamiza fenomenal Y ya tenemos Y ya tenemos La harina Totalmente Tamizada Vamos a coger Una cuchara Y vamos a ir Incorporando la harina Por el bocal Y que la vaya Mezclando Esto es Facilísimo O sea que No os preocupéis Que ya veis Que esto es muy fácil Así queda Mucho más Esponjoso El bizcocho Lo vamos Incorporando Y que lo termine De mezclar Nada Nos quedan Veinte segundos Vamos a dejar Que termine Y vamos a ir preparando Lo que es el molde Quien lo quiera hacer Al horno Ya sabe Que encienda Al horno Lo precaliente A 180 grados Calor arriba y abajo Sin ventilación De acuerdo Ya ha terminado Vamos a abrirlo Y vais a ver Como ha quedado De esponjoso Vamos a sacar Vamos a sacar La mariposa Y con una lengüeta Vamos a bajar Todos los restos De harina De los laterales Y luego Los mezclaremos Con movimientos Envolventes Para que La masa Siga estando Como está Ahora Que está Espectacular Ahora Os la voy a enseñar Fijaros Fijaros Que masa Es una Asada Vale Pues ahora Vamos a preparar El molde Yo voy a ponerlo En un molde De 20 Podéis ponerlo En un molde De 20 22 Vale Bueno como veis Yo ya tengo La cubeta preparada La tengo engrasada Y ahora Le voy a poner La base De silicona Y le voy a poner El redondel De papel Del horno Para que quede Cubierta Y ahora Vais a ver Como ha quedado La masa De rica A ver Que no quiero Taparoslo Así Así Que ahora Vamos a rebañar Para que baje Todo Rebañamos Bien Así Así Bien rebañado Vale Lo que voy a hacer Es darle unos golpecitos En la bancada Para que salgan Las burbujas De aire Y se asiente Ya está Y ahora ya Lo meto en la olla GM Cierro Y pongo Menú horno Horno Ajuste El tiempo de cocción 60 minutos 60 minutos El proceso de cocción Comienza 120 grados Hay 120 grados En una hora Nos vemos Ya terminado Cancelamos Cancelado Abrimos Bueno Está Una pasada Si lo habéis puesto Al horno Lo tendréis Entre 35 y 45 minutos Pincharlo Siempre antes De sacarlo Fijad que pasada Vamos a dejar Que enfríe un poco Porque ahora En caliente No lo puedo poner En rejilla Vale Así que Los enfríe un poco Y enseguida Lo vamos a dejar En rejilla Y que se ire Y luego veremos La cata Que es lo mejor Ya lo he sacado Fijaros Que bizcochito Más rico Ahora voy a dejarlo Que enfríe En la rejilla Y luego lo probamos Uy Que se me cae Bueno Ya tenemos El bizcocho De naranja Frío Fijaros Que bonito Y ahora Lo que vamos a hacer Es Con nuestro azúcar glass El que hicimos Coger Un colador Y Estando frío Tiene que estar Bien frío Para hacerlo Y le ponemos El azúcar glass Por encima Así que Fijaros Que rico No le hace falta Nada más Vamos a cortar Un trocito Para que veáis Que jugoso queda Y es que está Buenísimo Fijaros Que bonito Mirad Que esponjosito Así que Espero que me deis Un like Os suscribáis A mi canal Y un besito Muy grande Para todos y todas Hasta la próxima receta